A jugar, pero no con cualquiera Aunque sea la verdad, piensa lo que tú quieras Esta no es la manera Muñeca de todos, pero juguete de nadie Todos se voltean cuando yo llego al baile Conmigo no juegas y eso papi, tú lo sabes No soy juguete de nadie Sexy solterita, pero nunca sola La dueña del juego nunca se enamora Yo flipo al party, siempre ando a la moda Ando sin cuidado, soy la queen ahora Sexy solterita, pero nunca sola La dueña del juego nunca se enamora Yo flipo al party, siempre ando a la moda Ando sin cuidado, soy la queen ahora Si te llama la atención, como bailo el reggaetón Te acelero el corazón y tú sientes la presión Si te llama la atención, como bailo el reggaetón Te acelero el corazón y tú sientes la presión Ey, 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 ey nena Tú no eres santa, lo veo Te gusta jugar con los hombres, yo creo Te me vuelves loca cuando suena el perreo Tranqui muñequita que contigo yo no juego Veo, veo, veo Veo y no lo creo Cuando tú te bajas Me enreda en tu juego Veo, veo, veo Veo y no lo creo Cuando tú perreas Yo me prendo fuego Todo el país haciendo palmas en casa, bien arriba Cuatrocientos millones de visitas Canta la Argentina, México Tengo todo lo que quieren las guachas Y se toman y se arrebatan Tengo todo lo que la ponen loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde está la sangre, vida? ¡Dale! Que estás loca Y móvel esto todo 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 Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami, mueve No te hagas la santa Sube y baja Que te encanta Sube y baja No eres santa Móvel esto todo Móvel esto todo Móvel esto todo Muévete esto todo Móvel 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 esto todo Y si no me acuerdo, no paso, eso no paso. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. No quedamos en la cama sin llamas, sin llamas. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. No quedamos en la cama sin llamas, sin llamas. Una más, dale. Dale, en casa con las palmas. Mientras que me intento atrar con papón, mi cama suena y suena. Todo el mundo bien abajo, bien abajo, dale. ¡Feliz cumpleaños, Matuca! ¡Oye! Todo el mundo con las palmas. ¡Auxilio, me desmayo! ¡Cállese, viejo lesbiano! 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 ¡Los aplauso en casa bien fuerte!